El otro enemigo es más interno que externo y a veces hacen simbiosis, que es el enemigo de los enchufados. Así lo ha denominado desde hace muchos años, inclusive la derecha, pero no les pertenece a ellos ese concepto. Que es un enchufado, un corrupto, un degenerado, alguien que se ha aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse en lo personal, para destruir, para traicionar al pueblo. Por eso yo lancé esta semana con tanta fuerza, porque esa batalla no la abandono. Tú puedes estar segura, María Antonieta, ustedes pueden estar seguros, que yo estoy comprometido en la lucha contra esos infiltrados, contra esos enchufados, contra la corrupción, en toda su forma, tenga el color que tenga, esté donde esté. Es una batalla permanente. Ustedes me han visto en eso. Yo he recibido puñaladas por la espalda, afortunadamente han sanado. De gente que estuvo muy cerca de mí. Que le di toda la confianza, toda la confianza. Pero así como le di toda la confianza cuando llegaron las informaciones, cuando personalmente investigué este caso, aquel, 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 yo mismo actué. A través de la justicia. Con la colaboración de un fiscal incorruptible, como es el fiscal Tarek William Satt, el fiscal valiente que tiene Venezuela. De un poder judicial que se ha portado a la altura en esta batalla que hemos dado. Así que, quizás esa palabra que yo utilicé y que venía utilizando la derecha, hoy, 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 puede resumir la batalla. Contra un segundo gran enemigo que tiene nuestra patria en su camino hacia la prosperidad, la verdadera democracia y el desarrollo del proyecto del país potencia. Son los enchufados, aquellos que vistiéndose de revolución hicieron corrupción, contrarrevolución y le hicieron daño fue al pueblo. Porque a quien le han hecho daño es al pueblo. Y se han desfigurado, se han alejado de las bases, se han alejado de la gente. Es una batalla que tenemos y nos toca a nuestra generación. Tengo plena conciencia que esa batalla la tengo que dar yo. Afortunadamente tengo un alto mando político-militar que me acompaña de la revolución y de esta batalla vamos a salir bien lebradas. Ustedes verán, ustedes verán.